El inicio de la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League, yo soy Miroslava Montemayor y lo invito a que se quede con nosotros porque abrimos la cartelera de esta mañana con Maccabi Haifa enfrentándose a la Juventus y también el Copenhague contra el Manchester City el Manchester City que ya goleó al Copenhague, quien sabe que vaya a pasar el día de hoy antes de iniciar con esta previa, presento a mis compañeros de la mesa Omar Cerón, Marion Reimers en Copenhague contra el Manchester City Quisiera estar en Copenhague ¿Qué han prestado los bancos, los contribuyentes? Vamos a preguntarle a Emiliano Rashi, que estamos hablando de Mbappé ¿De qué va a pasar? ¿Por qué se quiere salir? ¿Cuál es el motivo? Él dice, es que si las cosas no se arreglan en el equipo, yo quiero salir en enero ¿Cuál es esa problemática del PSG? Hola Miros, un beso grande para todos y para toda la audiencia Si ustedes quieren saber qué pasa en esta serie, bueno son seis capítulos El templo del fútbol con un Rafa Marquez, muy zen, que le estará poniendo a prueba a las figuras de la Champions League ¿Por ahora a qué vamos? ¿Será que repasamos lo más destacado o le recuerdo? Medio tiempo y voy a aprovechar para platicarles sobre la nueva serie de HBO House of Dragon, no se la pueden perder cada domingo Capítulo de estreno, si usted es fanático de Game of Thrones Conozca más, esta es una precuela de Game of Thrones Sobre la dinastía Targaryen, que de hecho estábamos comparando a Haaland con Daemon Pero bueno, es muy interesante cómo se está poniendo esta serie Yo la estoy viendo y la verdad es que me falta ver el capítulo de este domingo Pero no me vayan a spoilear, por favor Vamos a repasar lo más destacado del partido del Real Madrid Que hasta el momento ha tenido más posesión, pero no ha reaccionado Este encuentro sigue empatado a ceros Vamos a repasar lo más destacado de estos primeros 45 minutos Y también de los partidos de la mañana ¿Cómo están? Bienvenidos a lo mejor de la Champions League Majo González, Miroslava Montemayor Le traemos el resumen más completo del inicio de esta jornada 4 ¿Cómo estás Majo? Bien Miros, ha dicho en un periódico, yo creo que se llama, es una revista Que estaban como dándole muchísimas flores Dándole muchísimas flores al Benfica por lo que había hecho en el partido de la jornada pasada Y bueno, hoy podríamos decir que con este partido se confirma su buen desempeño No, sin duda alguna ¿Con qué iniciamos? ¿Con qué te parece? Vamos a Barsovia, vamos a Polonia ¿Chacar Real Madrid? Sí señor Bueno, vamos ¿Qué tanto podría afectar este resultado? ¿Cómo se desempeñó el Real Madrid? Teniendo en cuenta que se viene el Clásico Es que rotó mucho, a Vinicius Bueno, ya podría empezar a cobrar así como lo que él decía Si llega Mbappé yo quiero cobrar igual que él Yo creo que sí Ya, conocimiento Hombre Ya Exactamente que ahorita lo vamos a repasar Por ahora vamos al partido del PSG contra el Benfica ¿Expectativa o teníamos la curiosidad de cómo iba a recibir la afición a Mbappé? Ahora cuando iniciaba el encuentro Y estaba Emiliano Rashi esperando a que saliera el francés Después sale, ya cuando lo sacan de cambio Y entonces ya, la gente le aplaudió Obviamente fue el autor del gol Pero, ¿qué pasaría si realmente... A ver, dicen que no, él no dijo que quería salir Fabricio Romano dice que sí ¿A quién le creemos? La realidad es que se nota, ¿no? Algo cuando no estás a gusto También yo creo que por las redes sociales Se puede reflejar esa insatisfacción que tienes ¿No? Antes no, antes era como un secreto a voces Era como la nota del periódico, qué sé yo Pero ahorita con las redes sociales Creo que a veces ese doble filo que tienen las redes De mostrar o de dar como lo que hizo con el Real Madrid ¿No? De la foto que subió, etcétera Entonces creo que da las señales que no está a gusto Sí, probablemente Ya lo hemos...